Señoras y señores, amigos aficionados a la lucha libre, estamos con una auténtica reina y además una de las grandes consentidas del público conocedor, Lady Apache. Felicidades, un título más para tu colección. Por supuesto, pues me siento muy honrada y se los prometí. Fui a San Francisco justo a bajarle los humos a esta niña Melisa, que definitivamente pretendía que era la mejor, presumía de muchas cosas y bueno, pues creo que las mexicanas seguimos dando mucho de qué hablar. Esperemos en Dios que mucho tiempo lo podamos traer. Creo que aquí están los resultados de lo que se ha trabajado a lo largo de 25 años y bueno, qué mejor que sea para mi México, para ustedes que en todo momento nos siguen y que han creído en la lucha libre femenil, por supuesto, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, pues muéstralo, Sandra, para que los amigos aficionados puedan ver precisamente este cinturón que apenas acabas de conquistar el día de ayer, ¿no? Por supuesto, así es, en la ciudad de San Francisco, California. Espero aquí, creo que no se quedó con muy buen sabor de boca, Melisa. La estoy esperando, prometió, me retó y me amenazó con que iba a estar aquí. Aquí la esperamos los mexicanos para que vean de qué estamos hechos. Una mujer, Lady Apache, que ha tenido prácticamente todos los cinturones en su poder. Entre otros, el Campeonato Universal Femenil y el Campeonato Nacional, que son los de mayor valía y ahora viene con este nuevo cinturón. Así que, pendientes, amigos, porque hay Lady Apache para rato. Primeramente, Dios, un beso. Gracias por todo el apoyo.